Como hemos comentado en anteriores informativos, en estos días se están celebrando en Socuellamos las primeras jornadas de música de otoño Santa Cecilia. El pasado fin de semana se inauguró la exposición La Música en Socuellamos y se celebró el concierto de violonchelo y piano. Pero para este fin de semana hay más actividades y la concejal de Educación y Cultura Cecilia Alcolea ha querido animar a los socuellaminos a que participen en todos los actos programados. El fin de semana que viene tenemos el concierto de corales el viernes 19, tenemos el sábado el concierto de la banda municipal, que este año va a hacer un concierto distinto, van a hacer un cuento narrado que se llama Pedro y el Lobo de Tchaikovsky, va también el domingo a actuar, bueno, aparte de la procesión y la misa de la banda municipal, esta capilla, pues luego también va a haber un concierto por la mañana de la sociedad musical Maestro Moragués. Entonces es un fin de semana en el que es muy participativo, es asociaciones locales, gente del pueblo que toca, que le gusta la música, que es aficionado, entonces pues va a haber mucha, yo creo que va a haber mucha respuesta por parte del público porque la cultura en este caso es participativa, es activa porque los ciudadanos son partícipes de la cultura y eso es algo que atrae a la gente. Repasamos la programación de estas jornadas. El viernes a las 9 de la noche tendrá lugar el encuentro de corales con la participación de la coral Maestro Moragués, la coral Jesús Montalbán y el coro femenino de la Universidad Popular. El sábado a las 8 de la tarde la banda municipal de música interpretará el cuento musical Pedro y el lobo. El domingo a las 11 y media de la mañana tendrá lugar la procesión de Santa Cecilia, desde la capilla de María Inmaculada hasta la parroquia de la Asunción, donde se celebrará la Santa Misa a las 12 y media. A la una del mediodía la Sociedad Musical Maestro Moragués ofrecerá el concierto Grandes Éxitos de ayer y hoy en el Teatro Auditorio Reina Sofía. También les recordamos que la exposición podrá visitarse en los horarios de actividades en el Teatro Auditorio.